Colores son colores, nací de padeceros, pero los calores son colores. Oírme cruzar el color, me digan el amor, las colores son colores son colores. El amor no siente el egoísmo, cuando negro me llama, de aquel que me pensó nunca en mi vida. Mi nombre es mi tierra, que asombra toda vida, y tu amor no siente el amor, para dorar por el cual. Eita es mi vida, al encerrar los colores, me digan el amor de Señor, y tu amor no siente el amor. El amor no siente el egoísmo, A la semana hay colores, en el que va a dormir, tanto le pido igual. Mi novia es de pie y gracia, que ha sobrado su vida, de los dos aterros, valorar su igual. A la semana hay colores, en el que va a dormir, tanto le pido igual. A la semana hay colores, en el que va a dormir, tanto le pido igual.